Este es Benji y esta vez me puse el sombrero para decirte que Dios te sigue amando Tu amor me ha hecho daño No sabes cuánto yo te amé, ni te imaginas lo que lloré Cuando saliste por esa puerta sentí que casi me moría y hoy me aferré Tu amor me ha hecho daño No sabes cuánto yo te amé, ni te imaginas lo que lloré Cuando saliste por esa puerta sentí que casi me moría y hoy me aferré Yo me aferré a Cristo, a su amor verdadero Un amor que lo llevó a morir en un madero No fueron los clavos que les sostuvieron, no fueron ellos Fue su amor por ti Fue su amor por mi Tu amor te insulta, tú tienes que arreglar cosas que tienes ocultas Resulta que estás haciendo mucha bulla Buscando perder que el enemigo te destruya Tu amor me ha hecho daño No sabes cuánto yo te amé, ni te imaginas lo que lloré Cuando saliste por esa puerta sentí que casi me moría Y hoy me aferré Tu amor me ha hecho daño No sabes cuánto yo te amé, ni te imaginas lo que lloré Cuando saliste por esa puerta sentí que casi me moría Y hoy me aferré Yo me aferré a Cristo, a su amor verdadero Un amor que lo llevó a morir en un madero No fueron los clavos que les sostuvieron, no fueron ellos Fue su amor por ti Fue su amor por ti Fue su amor por mi El día que te fuiste y me dejaste se me vino al mundo encima Me mataste, no pensaste, ni siquiera me hablaste Pero aunque muera de amor voy a aclararte Que mis fuerzas vienen de Jesús En el encuentro amor, en cambio tú hiciste tu vida Cállate la salida, a mis heridas me aferré a Jesús Tu amor me ha hecho daño No sabes cuánto yo te amé, ni te imaginas lo que lloré Cuando saliste por esa puerta sentí que casi me moría Casi me moría y hoy me aferré Yeah, yeah Yeah, yeah Este es Benji Representando al mejor de los mejores JC, yeah, yeah Y en la música Que va? Herbert El creativo musical Viva México ¡Gracias!